Si estás aquí, es porque tienes interrogantes de cómo realizar tu inversión inmobiliaria. Bienvenidos a las preguntas frecuentes Raystock. Sí, hoy existe la posibilidad de complementar rentas entre cónyuges, padres e hijos y convivientes con hijos en común. Para saber con quién puedes y los requisitos, debes acercarte a tu banco y preguntar si puedes optar por esta modalidad. En este caso, a ambos les pedirán los antecedentes necesarios para preaprobar y luego deberán realizar nuevamente su proceso de inversión. En dicho caso, ambos podrán comprar como una sociedad y al momento de la escritura deberán ratificar la participación de derechos respectivos de cada uno.